Me molé la cabeza y el cuerpo Eh, le voy a dar unas pastillas para que no sienta mucho dolor, ¿ok? Pero si yo solo venía en la limpieza dental Señorita, sigue adelante Entiendo mucho, señor Pero en este consultorio solo se tiene el acceso de una sola persona No te preocupes, mi amor Lo mío solo es un cambio de ligas En diez minutos salgo Mi amor, mi amor Señor, está todo bien No voy a demorar mucho, por favor, sienta y se dejes de molestar Señorita, despierta, ya terminamos Me duele la cabeza y el cuerpo No se preocupe, eso es un efecto normal de la anestesia Ya verá cómo se le va pasando poco a poco Levántese Espero para su siguiente revisión Está bien, doctor Permítame, por favor Permítame, por favor Señorita, tenga la bondad, pase Yo llegué primero, doctor Lo siento mucho, joven Pero en este consultorio primero atendemos a las señoritas Son reglas de la clínica Pero me duele, doctor Me duele Me entiendo, pero voy a tener que esperar Siéndase, por favor Sigue adelante Oye, está el doctor atendiendo Sí, pero yo llegué primero y él pasó a una señorita Siéndese y acomodarse Eh, le voy a dar unas pastillas para que no sienta mucho, ¿ok? Pero si yo solo vendía una limpieza dental Sí, yo sé, pero esta plantilla le va a ayudar mucho a definir el dolor Usted no se preocupe, ¿ok? Tome Usted confía en mí que yo soy profesional Eh, la voy a poner un poco más cómoda para que se relaje Que la vaya bien Gracias Señorita Sigue adelante Claro que sí, doctor ¿Y usted qué, señor? ¿Usted no puede pasar? Yo vine con ella Además, yo también necesito una consulta Entiendo mucho, señor Pero en este consultorio solo se tiene el acceso de una sola persona Así que, por favor, siéndese y espere No te preocupes, mi amor Lo mío solo es un cambio de ligas En diez minutos salgo Vaya adelante Es la primera vez que la veo por aquí ¿Eres nueva en la ciudad, verdad? Sí, de hecho sí, doctor Por el cambio de ciudad, obviamente tuve que cambiar de odontólogo Y bueno, tengo los dientes un poco blandos Entiendo Siéntate que ahorita mismo arreglamos eso Eh, señorita, le voy a dar un calmante para que le disminuya el doctor, ¿ok? Doctor, pero usted no cree que primero debería revisarme No se preocupe por esto Yo creo que ya solo se demora de que le disminuya el doctor ¿Todo bien? Sí, doctor, solo que me engalíe con la pastilla Ok, para que te relaje, ¿ok? Qué rica estás, mamacita Mi amor, mi amor ¿Está todo bien? Por favor, espere, no se preocupe Me va a tardar mucho No voy a demorar mucho, por favor Siéntese y deje de molestar Porque ya va mucho tiempo, pues Señor, su mujer no demora en salir Por favor, siéntese y espere ¿Qué haces aquí? ¿Por qué entras? ¿Y tú estabas de infierno? Eres un desgraciado Duermes a todos tus pacientes para después abusar de ellas Pero te lo juro que hasta aquí llegas Arrestalo Así es Yo haré que te p*** de la cárcel ¿A cuántas mujeres habrás dormido? Carol, ¿estás bien? Sí, Franklin Ahora entiendo el terror Que debían haber vivido las mujeres en manos de un degenerado Si no entras, no sé qué hubiera pasado Yo no hice nada Ellas solitas se entregaban a mí Eres un c***o Pero al lugar donde vas a ir a parar De nada te va a servir lo machito que eres Y con esa cara bonita Llévatelo, Franklin ¡Suéltame! Te la vas a p***ar, mamacita Yo soy un doctor intachable No me pueden dañar la vida de esa manera Sí, 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 sí Jefe, misión cumplida El objetivo va en camino